Sumat Expo llega a Quito en una nueva edición. Asiste a la Expo sobre Industria 4.0, tecnología y logística digital más disruptiva del país. Más de 120 marcas participantes con innovaciones, productos y soluciones que impulsarán el crecimiento de tu empresa. Asiste el próximo 3 y 4 de julio al Centro de Convenciones Metropolitano de Quito y conecta con ejecutivos y líderes de negocios en un solo lugar. Entradas ya disponibles. Adquiérenlas hoy.